Este es tu ídolo Cuando pienses que eres pendejo Recuerda que si lo eres X de buenas noches Cuando pienses que no vales nada Recuerda que tu riñón vale 40 mil pesos Así que órale Cambia esa actitud pero ya como vas Ándale Si la que te gusta no te hace caso Mételo un chidori Sígueme para más consejos de Emo Vengador